Ando en busca de los míos, no mío a nadie más Si te veo y no sonrío, simplemente no se da No ando en busca de camicos porque que eso me da igual Basta con los que tengo, si la mitad te traiciona Yo soy muy radical, un verdadero canimal Encima de la pista y de la pista original Me convierto en bomberman, un malito musulmán Si te metes con los mico que es pacán, pacán, pacán Yo soy un bacán, de la cuna que a la tumba con el bombo es bomba Pregúntame nomás, ¿quién te puedo contestar? Soy mareado y psicoseado pero de fina amistad Yo no narro lo que vivo y lo que vivo es lo que narro Si no lo vivo que entonces no lo narro retrasado Lo mío no compare, chuchumeco desgraciado Que por la huepa no soy el man a vista más pesado Esto es para el que es rapero desde que se levanta Pero el vacío le encanta Ya que me bajo con Kenny Me siento como escalón en manta Estos raperitos voy a poner más condiciones Separen sus traumas de vida de todas sus canciones Vengo de laberintos conocidos como callejones Me los estoy comiendo como un ceviche de camarones Quiero mi casa como que fuere ti Tengo honores y erro con Wander Miele Te voy a hacer adicto a mi CD Y del on-plugger que compré el DVD Te presentaste y me reí de ti Se nota que aprendiste el RD Después de eso pargotas y vivir A ver si pegas viéndote en 3D Estuve donde quise, no sabes si lo viste Te espero si te fuiste Mauricio, ¿qué hiciste? De una si existes Es la calle y su pista, es puro chisme por ahí Novela como cine Espérale al fin de cómo, cómo sea que pinte La letra como pincel, colores de otro tinte Mándalo a Pincel, corre con el diésel Palabras son palabras de verdad, así lo dije Another classic cabrones Another classic cabrones Esta es con Kenny y Wander Vengo a volver a casa MAP Tengo al mejor en el T-Class S Soldado Quiero 종ar Jouna Junkie Junkie Purnia Decks End Get me Get me Get T- перек Get me All the way To Sell Bl enm G Lo ... En Ul